Soy Betty Carvajal de la tienda Punto de Origen. Les voy a enseñar a preparar un smoothie verde superfood. Los ingredientes son leche de avena, espinacas, manzanas, aguacate, pepino, dátiles, un toque de limón, leche dorada y semillas de jemba. La forma de prepararlo es la siguiente. Vamos a colocar la leche de avena. La avena nos ayuda a reducir el colesterol, nos aporta proteína, cuando es combinada también con diferentes granos. Le vamos a poner la espinaca. Normalmente es al tanteo, le vamos poniendo, es como, digamos, como dos manojos de espinacas. Vamos a colocar la manzana. Vamos a poner un poco de, un aguacate entero. El aguacate que va a ser la aportación de nuestras grasas buenas. Y bueno, de repente, queremos ponerle dátiles, pero si no tenemos dátiles enteros, podríamos ponerle una miel de dátil. Y de la miel de dátil le vamos a colocar unas tres cucharaditas. Ok, ahora vamos a colocar el pepino. El pepino puede ir con cáscara, con todas las pepitas, porque así le estamos incluyendo toda la fibra. Digo, hay gente que no le gusta porque amarga un poco, podríamos quitarlo. Vamos a colocar un poco de hielo. Otro superfood que le vamos a agregar es la leche dorada. La leche dorada tiene una combinación de cúrcuma, jengibre, canela, y todos estos son antioxidantes y son antiinflamatorios también. Nos ayuda mucho, sobre todo en esta época de invierno, para fortalecer el sistema inmunológico. Le vamos a poner fibra de hemp. El hemp es familiar de la marihuana, pero no tiene el efecto psicotrópico. Son grasas buenas. Se me está olvidando un superfood, que es el alga espirulina. Tiene todos los aminoácidos necesarios también. Es un alimento que los aztecas consumían y, bueno, es un alimento completísimo. Ahora vamos a licuar. Es verde, verde. Es un smoothie súper nutritivo, contiene muchísimo potasio. El potasio lo trae hasta el pepino, lo tiene el alga espirulina, lo tienen las espinacas. Y listo, aquí tenemos nuestro smoothie y superfood. Les recuerdo que una parte muy importante de este smoothie son los superfoods. Y los superfoods son aquellos alimentos que en pequeñas cantidades contienen varios nutrientes, que nos ayudan también a desintoxicar el cuerpo y nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Y, bueno, todos estos superfoods, como son la maca, la espirulina, la moringa, la cúrcuma, el jengibre, la canela, todos estos superfoods los pueden encontrar aquí en Punto de Origen. Los esperamos.